Me sigo yo, me sigo tú que está mañana Ya la llave, cállate Venga, a la coche de la chica A ver un poco para adelante Me sigo yo, me sigo tú que está mañana Ya la llave, cállate Venga, a la coche de la chica A ver un poco para adelante Me sigo yo, me sigo tú que está mañana Me sigo tú que está mañana